Putin acusa a Washington de fomentar las protestas contra las elecciones legislativas en Rusia. El primer ministro ruso ha acusado directamente a la jefa de la diplomacia estadounidense Hillary Clinton de haber dado la señal para las movilizaciones al decir que los comicios no fueron libres ni justos. Vladimir Putin también ha lanzado una advertencia muy dura a la oposición al decir que reprimirá por todos los medios legítimos cualquier desbordamiento. Desde el lunes más de mil personas han sido detenidas en diferentes protestas contra el fraude oficialista. A través de Facebook se ha convocado para el sábado una multitudinaria manifestación en la céntrica Plaza de la Liberación junto al Kremlin a la que más de 10.000 personas han confirmado que acudirán. Entre tanto Moscú busca medios para intervenir las redes sociales.